Hola yo soy Maggie y te doy la bienvenida a mi canal familia hermosa en esta ocasión te traigo un vídeo de compras un poco variadas espero que lo disfrutes mucho y que juntos vayamos descubriendo nuevas marcas y productos y bueno y sin más rollos comenzamos en esta ocasión te traigo una comprita que hice en lo que es la tienda de chaza solamente hice una compra de 5 cubrebocas que estaban en descuento y te voy a comentar la verdad porque esta comprita ya la abrí entonces hice una compra de 5 cubrebocas que estaban en descuento aquí te voy a enseñar lo que son sus empaques porque obviamente al momento de comprarlas las lavé te voy a mostrar primeramente estos dos cubrebocas esto es como un verde olivo no sé si en cámara se vea como blitz pero alcanzo a notar que no se visualiza en el mismo color entonces este es el verde olivo y esto es una azul marino y tuvieron un costo de 10 pesos si no mal recuerdo y me costaron tan baratos pero que así estaban en un buen precio eran estos dos que son muy similares nada más que cambian por los colores entonces pues yo los vi y me los llevé a comprar y por último me gustó este diseño que es de tie-dye entonces este diseño me gustó y me lo traje están un poquito pues delgaditos pero yo los utilizo lo que es este ponérmelo este y abajo uno que sea de los azules o blancos dependiendo de los que encuentre en farmacia sería lo que son las compras de lo que es chaza vamos a la siguiente compra que la hice en una tiendita que es local de donde yo vivo y al parecer tienen marcas que son buenas reconocidas y me sorprendió porque no había ido anteriormente la encontré en una publicidad que estaban en el facebook y me di cuenta que tienen envíos a toda la república al parecer nada más de la paquetería tiene marcas que como dicen tiene las tres veces buenas bonitas y baratas y les muestro este lápiz delineador de cejas que es de la marca 5 esta marca me gusta no lo voy a negar y yo pienso que todas las marcas son buenas y de acuerdo a nuestras necesidades de la piel pero pues hay algunas cositas que no me han funcionado de esta marca pero en esta que es la el lápiz de ceja si me ha funcionado y me encanta está a buen precio en comparación de otras marcas y la calidad es ir a comprar lo que era un polvo traslucido de la marca bisu pero no a mí me comentó que había de esta marca que es de la marca jimmy judith no la había visto la verdad y me gustó muchísimo el empaque se ve que tiene buena calidad el material se me hace muy fancy su presentación su empaque porque en otras marcas tiene lo que son los oídos entonces pues la verdad es a veces como que muy incómodo de que si te salga o no le salga muchísimo producto y en esta ocasión se abre así y tiene una abertura que está toda completamente accesible para poder tomar el producto y pues más adelante ya les menciono no lo quiero abrir ahorita para que el tiempo de caducidad me pueda funcionar lo más que se puede y me llegó este paquetito de que hice un pedido de varias cositas de maquillaje y cuidado de la piel entonces voy a pasar a abrirlo y les muestro cada una de las cositas que hay aquí en esta cajita híjole no sé ni por dónde empezar pero está todo hermoso todo me encantó no sé cómo les puedo explicar todas las cositas compré nada más un producto es para mi mamá porque se lo pienso comprar ya este tenía planeado hacérselo y voy a empezar con este que me parece muy bien es este aditivo para colorante o también llamado comúnmente como ablandador de carnas entonces aquí vienen las instrucciones de cómo se realiza viene también en español en inglés entonces está bien fácil de usar no es tan difícil y ya saben que aquí arriba les voy a dejar los precios de cada producto que compré vamos a abrirla y yo pienso que no se va a molestar nada más para presentarles lo que es el fomito entonces vienen lo que son 30 mililitros y pues muy bien el empaque nada estuvo este golpeado la verdad a pesar de que venían varias cositas no tienen nada maltratado el siguiente pues lo agarras y nada más es este rollito de jade no sé si realmente tenga este material de lo que es la piedra pero me sorprende porque cuando lo abrí el material no se ve nada nada chafa o que fuera mala calidad no no lo siento pesadito y a veces he ido a lugares donde los veo que en 100 200 pesos y están muy livianos no sé si realmente tengo que estar livianos o pensados pero para mi parecer y lo que lo estoy sintiendo y viendo todo lo que está hecho el material se ve de buena calidad híjole y creo que más de 30 pesos no me salió a continuación pues les voy a mostrar está súper pequeñito ya me imaginaba que iba a venir así de pequeño es esta base de fit me de maybelline yo soy el tono 128 de war no en había comprado lo que es una base de una tapita blanca no me acuerdo muy bien su nombre pero les voy a mostrar aquí una imagen y voy a ver si me funciona el tono y si es el mismo realmente y voy a también experimentar porque aquí dice que es mate y que también te ayuda a lo que son es que disimular un poquito los poros entonces y esta versión mini me funciona y veo que es buena también les voy a mostrar obviamente a un vídeo de mis comentarios y luego también tenía pues ya la necesidad de comprar una cremita para el contorno de mis ojos y no me tenía que esperar ya más porque los he descuidado muchísimo he utilizado ser un para lo que es mi rostro pero para mis ojos no entonces decidí utilizar este para ver qué tal porque a mí en lo personal el el bloqueador si no funciona muy bien porque fue un limpiador que compré no me gustó pero hubo otro limpiador que sí me gustó entonces dije voy a darle la oportunidad no está de más la compra de este contorno de ojos de la marca nivea que dice que es para anti ojeras y anti manchas no sé qué tal pero para mis ojeras que son muy oscuras pues que se me disimulan un poquito con el maquillaje voy a ver qué tal está este cero compré este aguas de escenar de lo que es la marca garnier yo utilizo a veces el que es de empaque amarillo que es para no me acuerdo se me sé que para aclarar y la verdad es que me ha salido muy bueno entonces como este visto que tiene buenos comentarios y lo estoy leyendo y no huele a nada no tiene ningún olor quiero pensar que a veces no es bueno entonces estaba a un precio super atención a que tiene 400 mililitros y este es de 100 mililitros entonces este pues para utilizarlo cuando viaje y este pues para tenerlo y el siguiente producto que si es primera vez que lo voy a utilizar y que ya tenía años queriéndolo comprar porque se me hizo tan difícil no recuerdo en qué año empezó este producto que fue un boom y cuando lo quise comprar se me hizo tan difícil porque una era la pandemia y la otra es que no lo había en tiendas en físico y es este primer de la marca beauty creation no sé si lo estoy pronunciando bien y si no pues discúlpenme pero es este primer que es semi mate entonces éste dice que una vez abierto tiene una caducidad de 24 meses y me encanta porque es un producto que es libre de crueldad animal entonces ya saben que yo pues soy en pro de este tipo de productos y no sé cómo se abre realmente pero espero no romperlo porque me va a doler el corazón se ve un poquito bastante pues difícil para abrir déjenme detrás de cámara y vuelvo si memoria se me está acabando y no quise romper esto pero estoy sintiendo la textura y la siento súper idéntica a lo que es el baby skin de maybelline y puedo asegurarles que lo siento más mate o incluso este si ha de ser completamente mate en comparación del baby skin porque el baby skin no es mate es cremosito y este es cremosito pero te deja la apariencia de lo que es mate voy a averiguar cómo se abre y también igual voy a hacer un vídeo de lo que es mi experiencia con este primer compré estos dos labiales de bisú que al parecer son mate son de la edición de pueblos mágicos entonces me conseguí lo que es el número uno de pat bueno mi cámara no le hace el favor y es este el número 2 de mocorito guau se me hizo tan increíble porque no me acordaba este esta marca de bisú cuando yo recién conocí estaba en la universidad y recuerdo que lo primero que compré fue un labial y era el número 36 es un rosita fuchsia o fuchsia no sé cómo la verdad es que me encantaba usarlo porque me encantaba que se me vieran esos labios así racitas súper intensos y bueno era una marca súper accesible no tenían en ese tiempo base y solamente usaba lo que era el polvo no recuerdo ya el número de del polvo que usaba a lo mejor ya cambió o sigue siendo lo mismo pero era mi básico yo nada más salía con lo que era un polvo labial y mis pestañas vamos a poner a prueba lo que es este agua micelar con mis labios súper bien o sea a la primera me quito muchísimo y eso que es un labial que te le hace muy difícil de quitar voy a empezar con el primero que es el de uno de pascuera que hermosos a prácticamente es un colorcito un subtono más bajito que mis labios para no desperdiciar este algodón voy a utilizar la otra mitad para limpiarnos este colorcito sea la primera que quita todo porque esto es de la primera pasada y la segunda pasada es esto súper bueno híjole si ustedes han comprado esta agua micelar y yo creo que me voy a quedar con eso he visto muchos comentarios buenos y me había tardado bastante este siguiente labial es mocorito el número 2 de la edición pueblos mágicos este es un nude pero con un subtono rosado entonces también tenía ganas de algo que sea rosita y vamos a ver qué tal estoy encantada me encanta el color tiene un olor hermoso no es un olor a lo que es cosmético pero tampoco es un olor a perfume es un color que consideraría bastante normal en un labial y así me queda así el primero es el pascuero y el segundo es mocorito entonces si se nota que este es este un poquito más lo que es nude y rosadito pero ya en mis labios se ve pues ya diferente es algo que compré porque ya quiero hacer una un cambio lo que es mi producto de jabón de limpieza facial y es este de cerave lo encontré en una versión más pequeñita para saber qué tal y a ver si no tengo algunos cambios en lo que es mi rostro porque he visto en unos grupos que dice que es al usarlo les da un efecto fruta y les empieza a brotar acné entonces pues como yo tengo esa tendencia de acné lo compré en esta versión igual no pienso desperdiciarlo lo voy a utilizar y a ver qué tal es mi experiencia con esto este tiene una cantidad de 236 mililitros y es un gel limpiador espumoso que es porque tenía ganas de conocer esta fórmula que menciona que tiene niacinamida menciona que es suave con la piel que no tiene perfume también es tipo alergénico y que su país de orígenes de francia se nos lo sabía la verdad desconozco mucho de esta marca y su caducidad es hasta septiembre del 2024 entonces prácticamente tenemos un poquito más de dos años para poderlo utilizar pero no me voy a esperar lo voy a utilizar lo más pronto posible estoy muy encantada con estas compras la verdad es que siento que estas compras y me van a resultar muy buenas no sé desconozco de la mayoría o prácticamente podría decirles que de 3 y bueno eso es todo de mi parte espero que este vídeo lo hayan disfrutado muchísimo los vemos en mi próximo y ya saben no olviden que los quiero mucho nos vemos en la próxima bye y